todo el rato en el mismo sitio. ¿Qué es lo que se mueve? La lima. Aquí hay un tornillo sin fin, el movimiento lo vais a ver aquí, aunque es muy lento, va dando vueltas muy despacito y entonces va desplazando la lima hacia atrás, de tal manera que el martillo cae siempre al mismo sitio y es la lima la que se mueve. ¿Vale? Venga, vamos allá. Fijaros aquí que se ve el movimiento, aunque sea lento, del tornillo, ¿vale? Un beso. Bye-bye.